La capital del SII crece. Una ciudad como San Luis Potosí merece una infraestructura vial de primera calidad. Con el programa municipal Vialidades Potosinas, estamos trabajando para hacer más eficiente la movilidad urbana, construir conexiones viales para optimizar el acelerado ritmo de vida de las y los potosinos. Solo en la zona sur poniente, en una primera intervención hemos mejorado la seguridad vial en más de 28 mil 800 metros cuadrados en Avenida Tercer Milenio y Avenida Parque Chapultepec. Ahora, la Avenida Sierra Vista requiere de una nueva estructura para acortar los tiempos de traslado a centros de trabajo, hospitales, escuelas y hogares de los potosinos. Los trabajos eran necesarios y ante el buen resultado, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos instruyó la continuidad del mejoramiento para esta zona, por lo que ahora se completará con la construcción de un tramo faltante que divide la vialidad en Avenida Sierra Vista, desde la calle Circuito de la Meseta, en sentido ascendente para conectar el flujo vehicular hacia la Avenida Chapultepec y en orientación descendiente para permitir el paso constante hacia el periférico, Lomas del Pedregal y Carretera a Guadalajara, dando conectividad a un área de 30 mil metros cuadrados de vialidad. Trabajos que implicarán 4 mil 430 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico de 25 centímetros de espesor, además de banquetas, un nuevo muro de contención, señalética, postes y nuevas luminarias, así como semáforos en los cruces con Avenida Chapultepec y Circuito de la Meseta, una obra que despresurizará el poniente de la capital, una de las más importantes pero que estuvo en el olvido y la indiferencia. En la capital del CIE tenemos el compromiso de transformar las calles y avenidas que merecemos y con el programa del Gobierno de la Capital, Vialidades Potosinas, lo estamos logrando. San Luis Potosí, la capital del CIE, Gobierno Municipal. Eres de la orgasmo. Agradecimientos a la minería de Tesoro y Trungariado. Gracias.